Había en mi pequeño pueblo, el pueblo en el cual nací, de callecitas de tierra, donde la plaza, la calle era una prolongación de nuestra casa. Dormíamos con las puertas y las ventanas abiertas. Mi pequeño pueblo adorado, cercano a la precordillera. Había en ese pueblo un enorme caserón de barro pintado de azul, en cuya puerta había un farolito rojo. Lugar obligado de los obreros. Lugar inalcanzable para nosotros, adolescentes, casi niños, que solíamos esperar el amanecer para ver salir de ese caserón. Así, hermosas e inalcanzables muchachas, que un día partían así misteriosamente como habían llegado. Ese era el cabaret del poblado. A ese recuerdo de mi niñez. A ese cálido recuerdo. Mucho más allá de la curva de la vida, yo le compuse una canción. A quien fuera mi primera espera, mi primer amor. A quien me enseñara ese raro milagro tan común entre los conejos, los colóperos y las plantas. A hacer el amor, ella era, ella es, la rovia del cabaret. Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue, recuerdo de mi niñez, que no olvidé, me olvidaré. Solía esperar el sol, para verla salir del cabaret. Sus lábios, como rubí, cuánto la amé, cuánto la amé. Una tarde, la encontré, y me miró, y la miré. En mí descubrió el rubor, de mi niñez, de mi gran amor. Turbado, le sonreí, y comprendió, me comprendió. Un beso, me regaló, me dijo, ven, ven, y besó. La blusa, color punzó, se desprendió, se desprendió. De lejos, llegó el rumor, de una canción. Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor. La rubia del cabaret. Qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. Y la noche pasó, y el canto de algún pájaro, me sorprendió dormido. Abrazadito, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer que fuera la primera en mi vida. Y mi primera espera, recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor. Arriba del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue.